Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos 2.1 lo siguiente. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Está de más decir que en casi todos los órdenes de la vida recibimos lo que sembramos. Deja de practicar un instrumento musical y verás que con el paso del tiempo te vas oxidando. Deja de practicar tu deporte favorito por los pocos meses y notarás que tus músculos se atrofian y tu desempeño va a disminuir drásticamente. Y, por supuesto, cuando se trata de una intervención médica complicada, preferimos a un doctor que ha realizado el procedimiento recientemente a uno que hace 35 años que no lo practica. En términos generales, los que logran el nivel de excelencia en la vida son los que mantienen un grado de compromiso y disciplina con su especialidad. ¿Por qué solemos tener la impresión de que, una vez que nos convertimos en personas espirituales, el resto de nuestra relación con Dios será como deslizarse en punto muerto por la pendiente? No quiero decir que haya que agregarle algo a nuestra salvación, porque en la Biblia queda absolutamente claro que nuestra salvación fue pagada a un muy alto precio en la cruz. Pero la Biblia también deja en claro que caminar con Dios es un compromiso que se perfecciona si lo abordamos disciplinadamente. Sé que nos cuesta usar la palabra disciplina para referirnos a nuestra relación con Dios, porque se trata justamente de eso, de una relación. Ya tenemos el concepto romántico de que las relaciones suceden espontáneamente cuando encontramos a la persona correcta. Con respecto al matrimonio, existe la idea de que todos tienen un alma gemela y que lo que hay que hacer es encontrarla para pasar el resto del tiempo juntos en dicha total. Pero todos los que han estado casados por algún tiempo pueden decirte que es una tontería, porque los buenos matrimonios necesitan de compromiso y disciplina. Y lo mismo se aplica a nuestro caminar con Dios. Por eso el autor de Hebreos dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos. Tu relación con Dios demanda disciplina. Por eso a los primeros seguidores de Jesús se los llamó discípulos. Ambas palabras tienen la misma raíz. Y eso nos indica que toda buena relación es el resultado de un enfoque disciplinado. Por ejemplo, el arte de la oración se perfecciona cuando estudiamos sus principios y los aplicamos en forma constante. La tarea de compartir nuestra fe es más eficaz cuando estudiamos los métodos de Cristo y los aplicamos a nuestra propia experiencia. Aún nuestros procesos mentales se aclaran cuando aprendemos a pensar desde una perspectiva bíblica y le aplicamos a nuestra fe la noble arte de razonar. Para ser sinceros, hay veces en que nuestras vidas espirituales comienzan a flaquear y la falta de disciplina espiritual suele ser el factor desencadenante. No le digo que siempre sea el caso, pero como regla general, una de las cosas que debemos chequear cuando creemos, o mejor dicho, cuando caemos en un periodo de letargo, un letargo espiritual, es de qué forma estamos practicando nuestra fe cristiana. ¿Sabes? Sé que suena como un viejo cliché esto, y con frecuencia los predicadores lo han esgrimido como si fuera una aspirina para solucionar todos los problemas. Pero es verdad que el estudio de la Biblia regular y disciplinado, empleando buenos principios de interpretación y una vida de oración, no hay duda que sean inestimables para que puedas tener una mejor manera de vivir.